Tengo un paisano y yo quisiera que lo conozcan Es muy sencillo, anda por el chaco, sombrero y bota A las costumbres no hay que olvidarlas, siempre pregonan Vive en las fiestas, a cual más linda que hay en la zona Dispuesto para cantar, el cuerpo lleno de coplas Cuando salen a caminar, se estorban unas con otras Que bonito, buenos días Que lindas coplas Y de verdad el significado que tienen Porque cuando va el chaqueño, cuando va alargando una copla Y se va emocionando y se va alterando y se va alegrando Dije alterando, hágame recordar por qué Cuando se va alterando y se va alegrando Va alargando las coplas y ya le sale otra Y ya le sale otra y ya se le van atropellando por ahí las coplas Y de eso se trata esta copla tan bonita Dispuesto para cantar el cuerpo lleno de coplas Cuando salen a caminar, se estorban unas con otras Ajá, sí, viva mi chaco Viva, que viva ¿Cómo está usted? Bien, bien Lo extrañé, la verdad Aquí en las presentaciones Estuvo de viaje Estuvo por Muyupampa Hemos visto el programa también de sabor chaqueño De la peña allá en Cochabamba Ajá, de mi amigo Quique Un abrazo Y ahora nos volvemos a encontrar después de un tiempito Y miren, ¿no? Qué pantallita Estamos súper aquí Una serie de actividades por la tierra chaqueña Para poder mostrarle y le anunciábamos esto Nosotros les contábamos que a partir de julio Ya venían las actividades que tienen que ver con el pago Así que son diferentes lugares Porque se trata del chaco chuquizaqueño El chaco cruceño El chaco tarijeño Y bueno, y hasta octubre no vamos a parar Y por ahí nos embalamos y hasta diciembre Enganchamos una con otra, viene así Vamos enganchando Bueno, de lo que se trata el programa de hoy Es de uno de esos viajes Villa Baca Guzmán Muyupampa Nosotros teníamos dos viajes previstos a Muyupampa O dos programas, mejor dicho El primero fue conocer un poquito más ¿No es cierto? Sobre la historia Sobre todo el desarrollo que está habiendo En esa región del chaco chuquizaqueño Y en esta ocasión vamos a mostrar Lo que fueron ya las fiestas propias Porque fue la fiesta patronal de Muyupampa 16 de julio es el día de la Virgen del Carmen Y la Virgen del Carmen es patrona de Villa Baca Guzmán O Muyupampa Y entonces es muy característico porque además Hasta el buen clima nos acompañó Hasta el buen tiempo nos acompañó ¿Por qué quisimos mostrárselo en dos programas? Porque es mucho los personajes Que es la gente que tiene que ver con ese lugar tan chaqueño De la tierra chuquizaqueña Y también las propuestas turísticas Que es impresionante realmente Muyupampa Así que hoy nos vamos a meter directamente al festejo ¿Hubo feria? Hubo feria Fue la versión número 18 Este año 2017 Versión 18 Y claro Pudimos ver Y estar en ese predio Tan lindo que tienen Que hace unos años ya lo realizan ahí Toda la gran muestra Que hay en productividad Que hay en maquinaria de trabajo en el campo De artesanía Muchas temáticas Muchas actividades también muy criollas Como la ambrosía Como la monta de toros La noche La hemos vivido con mucha alegría también Y muy buena asistencia Con grandes como es Dalmiro Cuellar Y Erick Claros por ejemplo O sea que fue una celebración La verdad que Bastante variada y entretenida Vamos nosotros a comenzar a mostrarle todo esto Vamos a empezar por la muestra ferial Por la inauguración Fexpo Chaco Sur Así es Fexpo Chaco Sur En su versión 18 Así fue Felices nosotros De poderles traer estas imágenes Nos vamos a encontrar Con la identidad De la tierra chaqueña Desde Muyupampa Comenzamos con la feria Vamos al escenario Vamos a la ambrosía A la ambrosía Después al escenario La inauguración oficial Así es Recorremos los stands Así es Y vamos a tener danza también Los niños La primera vez que bailaron Fue en esta inauguración De Fexpo Chaco Sur Y después vamos a hablar Del profesor también Del coreógrafo también Gran amigo Nos vamos entonces A ese Muyupampa Festivo Fiesta patronal Virgen del Carmen Departamento de Chukisaca Es la intención que nosotros tenemos De mostrar Todas las potencialidades Que tiene nuestra región Del Chaco De todo el Chaco boliviano En cultura En productividad En desarrollo Hay tantas cosas que mostrar Lo que precisamente Antes estábamos hablando Del potencial turístico También Tan importante O sea que Como dice mi viejo No hemos mostrado Ni un 10% De lo que tiene el Chaco Así que cada vez Lo pretendemos hacer mejor Para el gusto De todos Que se sientan Identificados Con nuestro trabajo Esa es la intención Y que quede un lindo Recuerdo De nuestra cultura Te dejo disfrutar De la ambrosía Más allá Estaremos conversando Te invito también A ver al radio Para analizar Tal vez Algunos cuestiones Claro que si Con gusto voy a estar Ahora yo le pregunto ¿Usted ya la ambrosía Ha tomado algún pasito? Claro Yo llevo muy tempranita Usted es de los que me saca ventaja Ah si Bueno Gusto de comenzar contigo Gracias señor Waldo Por permitirme llegar a su gente A su público Un saludo grande Para todos ellos Los esperamos aquí En el campo ferial Muy bien Bueno Seguimos Bueno Hemos estado trabajando En coordinación Con todas las asociaciones De productores Agrícolas Pecuarios Transformadores También aquellas personas Que se dedican A la transformación A la producción De muebles En base En madera Y bueno Todos ellos Están ahora presentes Tenemos llenos Casi los tres stands Que tenemos Muy buena La participación Queremos destacar Y agradecer A nuestros hermanos Productores A nuestros hermanos Expositores Saco Sur Desearle muchísima suerte A nuestros productores Que sea un éxito Esta feria Darles Que lo pasemos bien El día de hoy Y mañana Con todas las intuiciones Muchísimas gracias Queda por lo inaugurado Y muy buenas tardes El día de hoy La participación Más Ciberá Pecuaria El día de hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!